A Chávez y a Griñán se les ha tratado como si fuesen una especie de Robin Hood. Ya lo dijo Chema Garrido en La Alternativa. Tanto Chávez como Griñán son dos personas rectas, honestas y nos han llevado ni un euro. Ni un euro de dinero hubo. El argumento es muy claro. Chávez y Griñán son dos personas rectas y honestas. Son dos golfos. Son dos golfos que han propiciado la trama. Mismo discurso que sostienen otros periodistas. Es un gran escándalo que tengamos constancia de la corrupción de altos cargos que se han forrado y están en libertad, mientras Griñán, que no se lucró, va a prisión. Pepe Griñán es un hombre bueno y honrado. Un socialista cabal. Para quien no sepa por lo que se ha condenado a Griñán. No por robar ni malversar, sino por haber sido presidente de un gobierno donde había un sistema de subvenciones que por su estructura tenía riesgo de ser utilizado de forma fraudulenta. E idéntico enfoque también de los principales medios. En realidad, Griñán aún no comprende por qué se sentó en el banquillo de los acusados por mantener un procedimiento administrativo para conceder ayudas para la prejubilación de 6.000 trabajadores, algunas de las cuales se siguen pagando por el gobierno actual. Calificando a esta trama desde Televisión Española como garantía de paz social para Andalucía. La Audiencia Provincial de Sevilla consideró que todos contribuyeron a crear un sistema fraudulento para repartir 680 millones de euros de ayudas a empresas en crisis para mantenerse en el gobierno de la Junta garantizando con dinero la paz social en Andalucía. Y dando voz, sin réplica ninguna, a relatos como este. Que se condona a dos personas como Manolo Chávez o Pepe Griñán que ni sus más acérrimos enemigos dicen, porque los hechos están ahí, que se hayan llevado un solo euro de dinero público. Que de ninguna de las maneras se han enriquecido ilícitamente. Que no han cobrado ni pagado sobresueldos en sobres de dinero B. Que no han financiado a su partido ni sus sedes. Y eso sí que era la telepública. Y la llamativa es que no se esté hablando de las redes clientelares, lo que decimos de la cantidad de cientos de miles de personas, de miles de personas, quiero decir, no cientos de miles, de miles de personas que gracias a ese dinero, esas jubilaciones millonarias, sin haber trabajado jamás en una empresa pública, evidentemente cuando luego iban la papeleta que echaban en la urna, es evidente. Vayamos por partes, porque claro, el tema de los seres, no es precisamente fácil. Hay una parte, que la habéis explicado vosotros hace rato ya muy bien, que es la parte del señor que se gastaba 25.000 euros en cosas que no correspondían. Loreto, te pedimos brevedad porque tenemos que acabar ya con el problema. Ah, vale. Vamos a ver, se les condena por prevaricar, es decir, por saber que esto estaba pasando. Aquí el tema es con griñar la malversación, y voy a ser muy rápida, el Supremo estaba dividido, y ahora veremos qué dice el Constitucional, porque no es descabellado que lo tienen para atrás y le quiten eso, porque no se llevaron ningún, eso es verdad, no se llevaron dinero. Ahora, cerraron los ojos, evidente, están condenados por prevaricación. La corrupción en España es un problema, pero otro problema de la misma categoría es la gente que disculpa la corrupción de los suyos. Y mientras esto no se solucione, seguiremos siendo un país torcido.